La Guardia Civil detiene a dos personas como presuntos miembros de una red de radicalización en prisión. La investigación, de casi tres años de duración, ha sido desarrollada por el Servicio de Información de la Guardia Civil en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a raíz de la detención por parte de los profesionales penitenciarios de diversas pintadas y consignas relacionadas con la organización terrorista DAES en el Centro Penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, que permitieron evidenciar la supuesta existencia de un grupo organizado dedicado a la radicalización y captación a fin al ideario yihadista. Los dos detenidos fueron condenados previamente como autores de delitos de terrorismo. En la actualidad, uno de ellos se hallaba sujeto a medidas de libertad vigilada.